y bueno amigos llegamos al hogar de la zona cero tuvieron que pasar dos años ocho meses para que la línea 12 volviera a reactivarse a volver a dar servicio para toda la gente de este lado de Tláhuatl, Valle de Chalco y todo el sur de la Ciudad de México, se dice rápido pero la neta es un chingo y es que después de que aquel 3 de mayo del 2021 pues el colapso dejara al menos 26 fallecidos el día de hoy pues el subirse a la línea 12 debería considerarse deporte extremo ¿no creen? así que bueno el día de hoy nos encontramos en esto que son las inmediaciones de la estación Tláhuatl de la línea 12 amiguitos vamos a subirnos, así es vamos a arriesgar el físico y todo por sacarles el video del día de hoy bueno vamos a ver pues tiempos de traslado y vean de una estación a otra se levantó tan solo 1 con 12 segundos vamos entrando, chequen o sea en realidad está rápida, rápida digo no sé si es porque pero hay pocos usuarios en realidad pero está rapidísimo ahora bueno amiguitos la intención es llegar hasta el lugar del accidente que es aquí Metro Olivos vamos a ver que tal reforzaron ahí todas las estructuras digo porque para tardarse casi 3 años vaya fue bastante tiempo e igual pues obvio ha de ser pues una nueva línea como tal ¿no? entonces vamos a darle algo que llama la atención amiguitos es que vean miren las curvas y pues ese ruido así como que como de si no sé si se va a salir o de si si va derecho en su riel está curioso eh pero bueno vamos a ver hasta ahorita la verdad los tiempos están rapidísimos igual yo creo que se aventó como otro minuto 30 en la otra estación más y en realidad vean esta estación es en Opalera nos falta en realidad una para llegar al lugar del siniestro si nosotros bajamos en la siguiente estación y bueno en realidad es rapidísimo si de Metro Tlahuac nosotros salimos a la una con 10 más o menos y son en realidad una 20 amiguitos o sea 10 minutitos en 4 estaciones pues está creo bastante cordial y bueno tomemos en cuenta que la fractura de la línea no se pasó a afectar a más de 400 mil usuarios que lo usaban diariamente obviamente pues para trasladarse más rápido a sus trabajos a sus casas o pues simplemente al área céntrica de la ciudad ¿no? lo anterior claro significando que pues recorridos tan rápidos como el que ahorita nos echamos pues vaya aunque había el servicio emergente de pues servicios como el RTP, Metrobús y bueno un montón de pues transporte alterno no era suficiente amigos no era suficiente ya que pues estos traslados supongamos de Tlahuac a Pasqueña entonces si es alrededor de dos horas, dos horas y media entonces así de cruda estaba la situación para pues toda la bandita de este lado de la zona oriente de la ciudad llegamos al lugar de la zona cero así denominaron esta área el propio gobierno de la ciudad de México cuando pues ocurrió este desafortunado incidente, accidente y en realidad vean vemos pues todos, todos los, no se como llamarlo, no se cual es el nombre técnico digamos los castillos enormes que están aquí todos están reforzados de mucho acero veo por ejemplo esta, esta, no se llamarle viga esta en realidad es de las nuevas y aquí pusieron varias pero en realidad o sea lo que llama la atención es cuánto acero tuvieron que utilizar para reforzar esta área e incluso podemos ver aún aquí pues si instrumentos o bueno maquinaria de construcción en realidad quién sabe si si lo acabaron al 100 o pues si, si ya nada más están ahí esperando a retirar no es importantísimo chequen pues básicamente toda la avenida Tlahuac se encuentra de esta forma amiguitos pues digo yo no soy experto en materia ni mucho menos digo por tanto acero que veo diría pues se ve muy segura eh pero pues ya obviamente los expertos en la materia dirán pues si sirve lo que hicieron, no hicieron hay gente que pues obviamente tenía el miedo eh tenía el miedo de volverse pues a subir e incluso yo les decía yo al inicio pues debería ser considerado deporte extremo y bueno es justo aquí amigos la entrada del metro Olivos donde pues mucha gente se manifestó pues si vino a exponer obviamente la pues si inconformidad no la grandiosa inconformidad aquí bueno yo recuerdo que tenían lleno de pues cruces y muchos mensajes hacia pues eh pues el gobierno como tal no porque obviamente pues eh vaya para que no quedan en el olvido si al día de hoy luce así el mural está muy bonito vean está este eh del otro lado de pues ahora si que en el otro sentido está también uno muy padre ahorita se los voy a panear pero pues esto está genial no sé en que hayan quedado no sé si vaya si si hubo quien resultara responsable por toda esta pues si incidencia este es el mural en el otro sentido aquí bien dice el corazón nunca olvida la verdad está muy padre estos amigos son enormes eh son enormes estos murales pero pues en fin como pueden ver también ya la avenida Tláhuac pues está más libre no ya no hay tanto tránsito pienso yo o mejor dicho tránsito lento vean se bastante bastante libre recordemos que bueno pues el metrobús y todo pues el transporte alternativo que el gobierno pues si eh proporcionó ocupaba todo un carril todo un carril y pues imagínense eran solamente dos carriles transporte público transporte de carga motos bicicletas patines en fin todo lo demás iba en estos dos carriles así de pues crítico estaba el asunto imagínate vinieras en carro en lo que fuese pues tenías que esperar tenías que esperar si o si y les repito pues los tiempos al menos el día de hoy que nosotros eh pues si nos trasladamos o lo usamos creo que estuvieron bastante bastante bien no eh tomemos en cuenta pues a lo mejor dos minutos dos minutos y medio entre estación y otra estación hablando o tomando en cuenta que son veinte pues más o menos tendrías que hacer un traslado de cuarenta minutos cuarenta y cinco entre lo que es Tlahuac y Miscuac Música Estos días o porque los primeros días la verdad rifa bastante bien recordemos que bueno te trasladas por todo el sistema con cinco pesitos nada más es una ganga la verdad uno de los transportes más baratos en todo pues el país yo creo la verdad está muy económico y bueno en realidad no sé pues espero esta vez las autoridades hayan acertado en el trabajo que estaban haciendo si en realidad pues la icónica aquí es cuánto puede durar así espero que mucho la verdad pero pues hay la posibilidad no nada es imposible ya pasó una vez y bueno todo puede ser pues real amiguitos se puede caer de nuevo ustedes que dicen aquí los leo en los comentarios chao chao y a la a la 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 Gracias.